buenos días del campo que tal como estáis ahí viene hoy os quería comentar un poquito hablar un poquito sobre debian ya vais a ver que estoy en debian debian que debian es debian 12 12 1 no se me da la cabeza os voy a contar un poquito mi historia con debian es una distribución es una distribución madre a la que mucha a la que muchos volvemos porque debian tiene ese debian tienes a ese misticismo no esa magia podríamos llamarlo la magia la magia de debian y bueno es esa yo creo que esa forma de entender de entender una distribución de entender un sistema operativo una comunidad de entender una filosofía y aunque yo soy de usar lino simplemente porque me gusta ya sabéis que en este sentido no soy muy que uso lino porque me gusta mayormente es mi razón principal no pero qué aunque me tire años sin usar debian siempre la tengo aquí siempre la tengo aquí en la cabeza ya es una distro a la que hay que tener siempre en cuenta no puedes olvidar lo que digo yo siempre debian debian que a ti te encontré en la calle os voy a contar un poco la historia de mi historia con debian va a ser corto ya sabéis que ahora en esta nueva etapa aparte de editar vídeos estoy intentando compactar compactar los vídeos para hacerlos más cortos porque entiendo entiendo que un vídeo de una hora 40 minutos es una barbaridad lo he hecho sí y más pero es una auténtica barbaridad en un vídeo para estos fines que por cierto mañana saldrá un vídeo de un extracto de mi directo de twist de de ayer donde explicaba un poco cómo va a ir la nueva dirección el el nuevo cambio que le estoy dando a mí a mi canal de youtube este en el tema de de los vídeos ahí ayer hice un directo en twist un par de horas recortaré los trozos más importantes más interesantes y lo dejaré mañana por aquí para la gente que no le gusta twist o que no estuvo en twist venga bueno mi historia con debian se remonta al año 2004 2005 creo recordar aquí veis que la tengo en mi portátil es limbo one amd ryzen y bueno vamos a tirar aquí un poquito de de wikipedia yo conocí debian allá por él por la versión bueno la conocí la instale por la en 3.1 sarge o sarge aquí vemos la fecha de lanzamiento 090 091 1994 95 nos vamos hasta nos vamos hasta 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 sarge o sarge 6 de junio del año 2000 2005 se lanzó en yo había escuchado en en hablar de debian cuando yo tuve internet mi primer ordenador creo que fue allá por el año allá por el año 2004 puede ser y cuando yo estaba en internet y empecé a interesarme por linux pues si sabía que existía versiones anteriores pero como tal como tal en la primera que tuve en mi mano fue sarge 3.1 y no me la descargué la compré y diréis en el año 2005 en el año 2005 compraste es una distribución sí la compré bueno no compré una distribución ahora lo explico yo antes de debian ya había conocido la primera lista que conocí fue open source 9.0 kd3 y luego conocí ubuntu 2004 yo probé el primer punto el que era prácticamente una debian unstable sigue siendo prácticamente una debian unstable porque da muchos errores su punto pero bueno fuera de chiste entonces yo recuerdo que aquí en españa hay un periódico muy muy conocido que se llama el mundo y no sé dónde no sé dónde vi el anuncio de el mundo regala debian y yo como el mundo regala debian que mundo ya caí en la cuenta que era el periódico el mundo el mundo regala debian y fui al kiosco y compré esa edición dominical de del diario del periódico el mundo y te entregaban un dvd que no sé si lo tengo si lo tuviera sería maravilloso pero como tenía un saco lleno de cuando nos bajábamos isos de distros para probar las quemábamos en discos vírgenes son regrabables ahora ya todo usb pero si la tuviera sería fantástico con su estuche parecía venía con un estuche como las películas en dvd y a mí me encantaba bueno le compré el periódico y simplemente por la por la por la debian venía en un dvd yo no llegué a leer el periódico siquiera no me interesa pero me quedé con debian 3.1 sarge y bueno y la instalé yo tenía un compas presario que compré en corte inglés año 2004 y la instalé y me encantaba esos colores de de bien antigua marrones ese genome ese genome tan antiguo que no me daos no el carne pone aquí 268 aquello era maravilloso esos colores esas carpetas tango etcétera no me eso me encantaba a mí yo fui enamorado de los iconos tango mucho tiempo mucho tiempo y bueno y la llegué a instalar yo ya había probado pensé y ubuntu la llegué a instalar y nunca tuve nada es decir como pensó se ni tenía internet ni tenía audio tenía nada de nada de nada porque yo a cada tiempo era muy difícil y yo tenía un modem de 56k os acordáis de aquellos modem de 56k y no tenía internet en debian no tenía internet solo tenía internet en windows xp luego en luego salió sarge perdón etc h en 2007 y me encantó donde me enamoré de debian 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 si sarge me gustó a mí lo que me gustaba es el aspecto porque porque yo de debian a mi debian genome esos colores yo lo veía como yo que soy un nostálgico y un romántico aunque no aparezca con esta cara pues a mí de debian esos colores me de ubuntu de debian me recordaban a un otoño una nostalgia la poesía debajo de un árbol sentado sobre las hojas y por eso me gustó genome por eso me gustaba genome simplemente por eso no era por otra cosa es como por ejemplo amd intel yo siempre fui fanboy de intel sigo siendo fanboy de intel y no me y nunca usaba md por el nombre no me gustaba a md el nombre yo soy así de simple no me gustaba md fíjate tú no me gustaba el nombre md pues ya está y no lo usaba pero con este ch enamorado total y lo tuve muchísimo tiempo y recuerdo los foros de espaciolinos.com y todo el mundo una fiebre y había una chica como se llamaba nikki nikki 45 que era una enamorada de debian en una experta en debian todo yo lo que sabía debian lo aprendí de ella era maravillosa debian y la chica con debian y ya debian y etch me me enganchó y ahí ya es donde se me metió aquí debian en el corazón y se me metió aquí para siempre para toda la vida 4.0 etch watch fue la que me enganchó y la que me enamoró luego de lenny lo sé poquito squeeze también le tuve hay un tiempo además publiqué muchos tutoriales sobre squeeze squeeze en el 2011 fondo de pantalla de squeeze con el cohete aquello con la cosita aquella del espacio wifi también wifi también también la usé jesse también la usé pero es por todo por esa sensación esa tranquilidad esa esa visión romántica esa visión nostálgica esa visión romántica que para mí es debian de bien para mí es como de bien para mí es como un de bien para mí es como un paseo con tu pareja una tarde otoñal sobre el lecho de un río hoy qué bonito por favor eso es para mí de bien y la uso por eso la uso por eso no por por eso la uso que maravilla y estrés también la usé en 2017 booster o aster también la usé en 2019 bullsegg la usado también o bullsegg quien se me dejó en youtube cateto que se pronuncia así de vez en cuando ya sabéis que salta con alguien así y book run que es la que estoy ahora mismo como veis pues una maravilla y dependiendo de los nombres hay algunas que te llaman más o menos la atención que la usas vuelvo a repetir mi simpleza de ser humano a veces demasiado simple demasiado tonto que es que algunas veces he usado una o más versiones por el nombre y he dejado de usar algunas versiones de un tú por el nombre y en redes sociales me pasa prácticamente igual cuando me hablan gente sin imagen de perfil sin avatar con nombres raros no me producen confianza no suelo contestar a mí me tienes que venir una mínima información con las distribuciones me pasa igual entonces para mí de bien para mí de bien es como si dijéramos ese amor ese amor que nunca se olvida ese amor nostálgico ese amor platónico ese amor ese amor que aunque aunque las cosas vayan malo y te separes siempre de mutuo acuerdo y como personas civilizadas pero nunca la olvidas no es decir hemos roto la relación pero seguimos siendo tan amigos como antes o más inclusive y para mí de bien es aunque no la use un año medio año dos años para mí de bien siempre tendrá un rinconcito en mi corazón y de bien realmente nunca me ha fallado las veces que me que me ha fallado de bien es por mí porque he hecho ya sabéis el frankenstein meterle en mis repositorios que no son de bien y entonces yo mismo he creado esos conflictos en de bien pero debían independientemente de las manos en las que esté que se viene un líder se marcha a otro que se viene aquí desarrolladores se marcha en otros pero es el espíritu de debiendo que siempre está presente y ese y eso es lo que eso es lo que realmente a mí me llega se puede decir que yo uso de bien por esa imagen que tengo romántica de la distribución no porque sea la mejor en el carmen la mejor comodidad agua libre la mejor yo que sé lo que queráis la mejor la que la que cubre más arquitecturas no eso me parece perfecto pero yo uso de bien simplemente por esa imagen que tengo que tengo romántica porque para mí de bien es como como un amor en otoño me emociono bueno espero que os haya gustado o entretenido esta historia fijaos ya como están las aceitunas lo mismo estamos ligados con ellas en el verdeo y bueno esa es la historia que la historia de cómo de cómo conocía a vuestra madre de cómo conocía realmente yo creo que debía aporta esa tranquilidad porque fijaos en mí en mí en mi instalación está de debía última yo siempre tengo ese pica pica y se gusta gusta de decir bueno pues le pongo pay war le pongo mesa la última que tengo tutoriales sobre eso pero ahora la voy a dejar como está simplemente le he puesto el repositorio de la gente de mx linux para tener algunos componentes del kernel un poco más actualizados y el navegador firefox a la última aunque he dejado el esr pero pero el tema es que que no sé que debían te da esa cierta paz en un mundo tan grandísimo en un espectro tan grandísimo de distribución de género linux y el que es usuario de debía no los que vamos saltando el que es usuario de debían de verdad sabe reconocer de verdad el valor de esa distribución de la espiral no si tú me dices ahora si tú me dices ahora mismo se van a eliminar todas solamente pueden quedar dos no como las inmortales se lo puede quedar uno si no solamente pueden quedar dos yo ahora mismo apostaría que quedara simplemente de bien y archa lo siento por además y la demás nada de bien y nada gente aquí desde el mar verde de olivos me despido ya sabes si te ha gustado el vídeo suscríbete dale a la y compártelo qué más no escribo estas cosas y nunca la recuerdo y bueno estate atento activa la campanita para nuevos vídeos por si no nos vemos luego buenos días buenas tardes y buenas noches